¿Cómo definir al lector ideal? Por Alberto Mangel. El lector ideal es el escritor en el instante anterior a la escritura. El lector ideal no reconstruye un texto, lo recrea. El lector ideal no sigue el hilo de la narración, avanza con él. Un célebre programa de radio para niños en la BBC siempre comenzaba con la pregunta ¿Estáis sentados cómodamente? ¿Entonces podemos empezar? El lector ideal sabe sentarse cómodamente. Imágenes de San Jerónimo lo muestran detenido en su traducción de la Biblia, escuchando la palabra de Dios. El lector ideal debe aprender a escuchar. El lector ideal es un traductor. Es capaz de desmenuzar un texto, retirarle la piel, cortarlo hasta la médula, seguir cada arteria y cada vena y luego poner en pie a un nuevo ser viviente. El lector ideal no es un taxidermista. El lector ideal existe en el momento en que precede a la creación. Para el lector ideal, todos los recuerdos literarios son familiares. Para el lector ideal, toda anécdota es novedosa. Uno debe ser algo inventor para leer bien, dijo Ralph Waldo Emerson. El lector ideal tiene una ilimitada capacidad de olvido. Puede borrar de su memoria el hecho de que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona, que Julian Sorel será decapitado, que el nombre del asesino de Royal Ackroyd le es conocido. El lector ideal no se interesa por los escritos de Michel Houllebecq. El lector ideal sabe aquello que el escritor solo intuye. El lector ideal subvierte al texto. El lector ideal no se fía de la palabra del escritor. El lector ideal procede por acumulación. Cada vez que lee un texto, agrega una nueva capa de memoria al cuento. Todo lector ideal es un lector asociativo. Lee como si todos los libros fueran la obra de un único escritor, prolífico e intemporal. El lector ideal no puede volcar su conocimiento en palabras. Al cerrar un libro, el lector ideal siente que de no haberlo leído, el mundo sería más pobre. El lector ideal es como Joseph Joubert, que arrancaba de los libros de su biblioteca las páginas que no le gustaban. El lector ideal tiene un perverso sentido del humor. El lector ideal nunca cuenta sus libros. El lector ideal es a la vez generoso y avaro. El lector ideal lee toda literatura como si fuera anónima. El lector ideal usa con placer el diccionario. El lector ideal juzga un libro por su cubierta. Al leer un libro de hace siglos, el lector ideal se siente inmortal. Paolo y Francesca no eran lectores ideales, ya que le confiesan a Dante que después del primer beso ya no leyeron más. Un lector ideal hubiese dado el beso y seguido leyendo. Un amor no excluye al otro. El lector ideal no sabe si es o no el lector ideal hasta después de haber acabado el libro. El lector ideal comparte la ética de Don Quijote, el deseo de Madame Bovary, el espíritu aventurero de Ulises, la desfachatez de Zassi, al menos mientras dura la narración. El lector recorre con placer senderos conocidos. Un buen lector, un lector con mayúscula, un lector activo y creativo, es un re-lector, dijo Vladimir Novakov. El lector ideal es politeísta. El lector ideal guarda para un libro la promesa de la resurrección. Robinson no era un lector ideal. Lee la Biblia para encontrar respuestas. Un lector ideal lee para encontrar preguntas. Todo libro, bueno o malo, tiene su lector ideal. Para el lector ideal, todo libro es en cierta medida su autobiografía. El lector ideal no tiene una nacionalidad precisa. A veces, un escritor debe esperar varios siglos para encontrar su lector ideal. Blake necesitó 150 años para encontrar a Northrop Frye. El lector ideal, según Stendhal. Escribo para apenas 100 lectores. Para seres infelices, amables, encantadores, nunca morales e hipócritas. A quienes me gustaría complacer. Apenas si conozco a uno o dos. El lector ideal ha sido infeliz. El lector ideal cambió con la edad. El lector ideal de los 20 poemas de amor de Neruda a los 14 puede no serlo a los 30. La experiencia empaña ciertas lecturas. Pinochet, al prohibir Don Quijote por temor a que el libro pudiera leerse como una defensa de la desobediencia civil, fue su lector ideal. El lector ideal nunca agota la geografía de un libro. El lector ideal debe estar dispuesto a no solo suspender su incredulidad, sino adoptar una nueva fe. El lector ideal nunca dice, si solamente... Escribir a los márgenes de un libro es marca del lector ideal. El lector ideal proselitiza. El lector ideal es veleidoso sin sentirse jamás culpable. El lector ideal puede enamorarse de al menos uno de los personajes de un libro. Al lector ideal no le preocupan los anacronismos, la verdad documental, la precisión histórica, la exactitud tipográfica. El lector ideal no es un arqueólogo. El lector ideal exige rigurosamente que se mantengan las leyes y reglas que cada libro crea para sí mismo. Hay tres casos de lectores. La primera, aquellos que gustan de un libro sin juzgarlo. La tercera, aquellos que lo juzgan sin gustarlo. Y otra entre las dos, que juzgan mientras gustan de un libro, y gustan de un libro mientras lo juzgan. Estos últimos dan nueva vida a una obra de arte, y no son muchos, dijo Goethe en una carta a Johann Friedrich Rodlich. Los lectores que se suicidaron después de leer Werther no eran lectores ideales, sino meramente sentimentales. El lector ideal es pocas veces sentimental. El lector ideal desea llegar al fin del libro, y al mismo tiempo que el libro no acabe. El lector ideal nunca se impacienta. Al lector ideal no le interesan los géneros literarios. El lector ideal es, o parece ser, más inteligente que el escritor. Pero no por eso de ningún modo lo menoscaba. Llega un momento en que todo lector se considera un lector ideal. Las buenas intenciones no producen lectores ideales. El marqués de Sade dijo Solo escribo para quienes pueden entenderme, y estos me leerán sin correr peligro. El marqués de Sade se equivoca. El lector ideal siempre corre peligro. El lector ideal es el personaje principal de toda novela. Valery dijo Un ideal literario. Saber por fin no llenar las páginas de nada excepto el lector. El lector ideal es alguien con quien el escritor podría pasar la noche a gusto con una copa de vino. No debe confundirse el lector ideal con el lector virtual. Un escritor no es nunca su propio lector ideal. La literatura depende, no de lectores ideales, sino de lectores suficientemente buenos. El lector ideal es decir Gracias.